Primero de todo tendremos que poner en la barra del buscador la URL que se ve en la parte superior de la pantalla. Y a continuación rellenar el nombre de usuario y su contraseña. Una vez que accedes al escritorio tendrás que buscar en la parte de la izquierda el apartado de productos. Como podrás observar aquí se pueden ver todos los productos ya creados y también en la parte superior hay un botón para poder añadir más. Para poder editar los productos tienes que colocar el cursor encima del producto que tú quieras modificar y pulsar el botón de editar. En el apartado de edición tienes muchas opciones de cambiar las cosas que tú quieras de ese producto, por ejemplo su precio y sus imágenes. Y para poder ver los pedidos tienes que buscar en la parte de la izquierda el apartado de análisis y ver el resumen. Aquí se puede ver por ejemplo las ventas netas y los pedidos. Y para ver los productos que te quedan tienes que ir al inventario.